¡Suscríbete al canal! Esos servicios están enfocados a aquellos que necesitan ayuda para obtener aquello que quieren del juego y así poder disfrutarlo. Así que si os interesa, este es el que más os puedo recomendar con más de 16.000 reviews positivas y un 5 de 5 en TrueScore. Además de patrocinador del canal desde hace más de un año. Si os interesa, os dejaré links abajo en la descripción. Comenzando con las noticias, Bungie Help nos confirma que ahora el shader Maleza Malvada del estandarte de hierro ya puede obtenerse. Luego, la aventura desencriptando la oscuridad puede ser adquirida y completada. Esa era la quest de los engramas umbral, si no me equivoco. Y también nos confirman que trayectoria de paralaje, el nuevo material de temporada de los pérdidos, pasa de un límite de 1.500 a 3.000. Es decir, que duplican el límite que había para este material, lo cual es genial, perfecto. Porque es que hay engramas, por ejemplo, que te cuestan 600 y también los cofres te cuestan 150. Y bueno, sí, o sea, hacía falta mejorarlo, ¿vale? Porque no hay ventajas para hacerlo y pues eso, está bien. En caso de que os lo preguntaréis, aquí tenéis el shader del que estaban hablando, Maleza Malvada. Ahora, esto es realmente interesante, la verdad, y es que han actualizado la arpía Vex, que era amigable, que podéis encontrar en Europa. Y ahora también dice asistente. Y esto, por si no lo sabéis, tiene que ver con la arpía que encontramos en anulación. Durante la anulación final de Última Ciudad nos encontramos esta arpía, amigable, amistosa, ahí mismo, ¿vale? O sea, mientras estaba tomando lugar la batalla, el casi final de la ciudad. Y esta, a través de un código morse, nos decía asistente, que es lo que Asher Mir nos decía a nosotros. Y no solo eso, sino que en el lore mencionaban, entre montones de visiones del futuro, que Asher iba a hablar durante este evento. Así que parece que este es Asher, o sea, hay varias cosas que nos hacían pensar eso. Incluso, de hecho, el portátil, ¿vale? Los ordenadores, el puestecito que tiene esta arpía al lado, es exactamente igual que el que tenía Asher Mir en su campamento. Aquí podéis ver, a lo que me refiero, ¿vale? Tenemos el puestecito a la izquierda y el de la derecha, o sea, son iguales. Y sí, o sea, hay muchas, demasiadas referencias entre Asher y esa arpía como para no pensar que es él. Entonces, que esta arpía de Europa empieza a decir asistente, ahora, después de meses que fue lanzado, Beyond Light y esa arpía, es más que sospechoso. Esta es la arpía de Europa de la que estamos hablando, ¿vale? Que, de hecho, tiene una aventura que es un tipo de prueba de la oscuridad, ¿vale? Como veis, dice, iniciar un test, ¿vale? Una prueba de la oscuridad. Y, bueno, eso también se podría decir que encaja un poco con los experimentos de Asher. De nuevo, o sea, esta arpía estaba desde más allá de la luz, ¿vale? Y la misión era la misma, ¿vale? El objetivo era el mismo, al final te recompensa un cofre. El caso es que ahora empieza a decir asistente. Y eso, ¿qué puede significar si es que significa algo? Y hacerme caso, debería significar algo porque es que no es casualidad. Pues parece que Asher o se está moviendo a través de la red VEX, o es capaz de ir de arpía a arpía, o no lo sé, pero algún tipo de influencia tiene. Y parece que no se limita solamente a una arpía. Parece que de algún modo puede viajar por la red VEX. Os recuerdo que los VEX, la radiolaria, son una conciencia compartida, ¿vale? Es decir, que todo lo que piensa uno lo piensa otro. Y, bueno, quizás es capaz de hacer eso. Y, de hecho, eso es lo que parece, en cierto modo, con lo que estamos viendo. Bueno, por ahora vamos a dejarlo, ¿vale? Ya os continuaré informando. Pero un último dato interesante que mencionó el chico que hizo el post. De nuevo, os dejaré toda la información abajo en la descripción, como con todos los noticiarios, toda la info que menciono, ¿no? Bueno, el caso es que nos dijo que el ojo azul podría significar que ha sido influenciado por la luz. Y, bueno, si hayamos visto arpías aliadas, bueno, hemos visto esta, hemos visto la de anulación, y también vimos la de Nessus, ¿vale? Que era el capitán. Y, por lo que sabemos, o sea, bueno, ya la habíamos visto, pero no lo había pensado de ese modo, ¿vale? Porque, teniendo en cuenta, los espectros también tienen la luz azul en los ojos. Vimos a Sabathun y los guardianes Colmena con los ojos azules durante el tráiler cuando estaban adquiriendo los poderes de la luz. Así que sí, que parece que la luz, o sea que, sí, el color azul representa la luz también, en cierto modo, influencia de la luz. De cualquier modo, pues eso, la arpía esta ya tenía el color azul, era simplemente por destacar esa curiosidad. Y, pues eso, ya os continuaré informando a ver si sabemos algo más de Asher, pero parece que, de algún modo, se está intentando comunicar con nosotros. Os continuaré informando. Ahora, muy atentos a esto. Esto es la cripta cuando ya ha sido destruida, ¿no? Pero, aparentemente han añadido cosas. O sea, en esta imagen ahora no sabría destacar cuántas cosas de aquí son nuevas, ¿vale? Está, básicamente, mostrando el área. Aquí podéis ver otra cosa de las que está destacando, es esta salita de aquí, que se ve muy pequeño, pero sí, es ahí a la distancia, eso que está señalando. Aquí podéis ver cómo está dentro de esta estructura, actualmente apagada. O sea, sin ningún tipo de iluminación ni nada. Ahí podéis verla de lejos. Y, bueno, aquí en las otras imágenes podéis ver también esta otra sala de aquí. En fin, esto no es lo único. Y, la verdad, o sea, es que estos son demasiado sospechosos. En este clip vais a ver el área que hay de recorrido destruido. Si no me equivoco, bueno, hay varios assets que creo que se ven distintos aquí. Y, bueno, los que soleis hacer más criptas en la piedra profunda podéis verlo directamente, ¿vale? La multitud de cambios porque los hay, ¿vale? Y, bueno, a todo esto quiero recordaros que hay varias cosas que se encontraron en cripta en la piedra profunda, incluyendo túneles que no se utilizaron para nada, salas que no se utilizaron para nada, escaneables que no se utilizaron para nada. Y los desarrolladores nos mencionaron que tenían ganas de revisitar la cripta, de hacer algo con ella, ¿vale? Si eso no fuera suficiente, tampoco es que hayamos entrado nunca en la cripta. Lo que hicimos durante nuestra misión en incursión de la cripta en la piedra profunda fue defender las instalaciones. Cosa que hicimos, pero no es que llegásemos a entrar. La cripta es mucho más grande de lo que visitamos, ¿vale? Así que es posible que como los desarrolladores quieren, pues eventualmente regresamos a este lugar y puede que sea más pronto que tarde, puede que esto tenga algo que ver con una conclusión de más allá de la luz, teniendo en cuenta que llega el fin de año. Quizás podría tener algo que ver con los aspectos y fragmentos de Stasis que han aplazado por ahora. O sea, nos confirmaron que iban a haber aventuras de aspectos de Stasis, fragmentos, ¿vale? Como cada temporada ha habido tres aspectos, uno para cada clase y cuatro fragmentos, ¿no? Pues esta temporada iba a haber también, pero parece que Gungie los aplazó, ¿no? Pues para mejorar las subclases de luz y balancear un poco las cosas y tal. Así que quién sabe si tiene que ver con eso también. Vale, de nuevo, estamos aquí pues destacando que hay cosas nuevas y que podría tratarse de algo. O sea, hay gente que dice que podrían tratarse de cosas que dejaron de la raid, pero la verdad que esto es nuevo, o sea, ¿por qué iban a añadirlo ahora? En fin, finalmente en este otro clip que nos compartió también podéis ver una sala ahora arriba en cuanto pille el ángulo, esta otra sala de aquí, ¿vale? Que parece una entrada a lo que viene a ser la cripta. Y por cierto, esto es el modelo de cuando ya se supone que está destruido, si no me equivoco, que ya se supone que has bajado de la estación espacial y tal, y que se ha destruido. De nuevo, todo muy interesante. Probablemente los que jugáis más criptas estáis notando más diferencias de las que puedo destacar. Quizás en los comentarios podéis explicar mejor cuáles son esas diferencias. Pero, además de lo que os he mencionado, de que los desarrolladores quieren regresar, de que hay muchas cosas que no usaron y estas nuevas que acaban de aparecer, también esperábamos algún tipo de regreso de Eramis. En esta imagen de aquí veis a Eramis, tal como nos la mostraron en Edge Magazine, creo que unas semanas o meses antes del lanzamiento de Más Allá de la Luz, compartí con vosotros la entrevista y la información que revelaron en aquel artículo. Y como veis, vemos a Eramis con un traje que no hemos visto nunca, hasta hace muy poco. En temporada de los perdidos, de hecho, utilizaron esta imagen por primera vez dentro del juego, pese a que aún no hemos visto a Eramis con esta vestimenta. Si os fijáis aquí durante la presentación, bueno, el primer día, primera hora de estar checando esto así por encima, y nos muestran este arte conceptual en el que vemos a Eramis. Bueno, arte conceptual parece, ¿no? Porque también vemos al resto de lugar tenientes que dudo que hayan revivido, a menos que sean otro tipo de seguidores de Eramis. Podría ser, pero es que este caso me suena demasiado, no sé si era... Entonces, esto podría ser arte conceptual pasado. Y ya está. Y podríamos descartar directamente esta armadura, ¿vale? Y la relación de esta armadura respecto al regreso de Eramis. O sea, seguimos bastante seguros de que habrá algún tipo de regreso de Eramis, os hablamos de algo más, porque sigue ahí congelada. Vimos que no murió, ¿vale? Si os fijáis en la vida. Bueno, ya hice un vídeo dedicado a, pues, todos los detalles que nos dejó Bungie para dejarnos claro que Eramis no murió del todo. Y Varix, de hecho, Varix sigue vigilándola para que no se descongere. Bueno, para que no haya problemas. Se supone que él la está vigilando. Y, por cierto, Varix, se ha estado notando algo raro. Ya os lo mencioné, ¿vale? Puede ser influenciado. Y mira, no voy a hablar más de eso, ¿vale? Pero sí, o sea, simplemente por destacar eso, que podríamos llegar a ver un regreso de Eramis que esté relacionado a eso. Y no quiero teorizar, la verdad. Era por destacar eso nuevo y la posibilidad de que sí, de que hagan algo. Os recuerdo que se supone que habrán dos mazmorras al menos durante año 5, ¿vale? De hecho, no sé si tres, contando con la de... Sí, creo que eran tres mazmorras durante año 5, contando con la del 30 aniversario también. Así que sí, o sea, es muy posible. Si me preguntáis a mí la opinión, pero de cualquier modo, hasta que no nos confirmen nada, pues eso es lo que sabemos y punto. Y ahora, preparaos para una gran curiosidad. ¿Veis esto? Sí, o sea, ya lo hemos visto muchas veces los veteranos, ¿vale? El viajero fragmentado antes de que se reparase a final de los visitantes y tal. Pero, fijaos en este patrón. Hasta ahora creo que no le habíamos dado gran importancia. Es decir, no habíamos pensado exactamente qué pueden simbolizar estas marcas. Pero, hay una forma perfecta que encaja con esto. Sí, o sea, es realmente impresionante, en mi opinión. ¿Vale? ¿Qué podría simbolizar esto así sin entrar en muchos detalles? Pues quizás que la luz y la oscuridad, pues, fueron la misma fuerza y decidieron tomar caminos distintos. ¿Vale? La luz tomó un camino más complejo, ¿vale? Crear formas más complejas, mantener la vida y la oscuridad a algo más simple. Lo que es destruir y reducirlo todo a una forma final. O sea, podría ser, podría tener que ver con la historia que os comenté, que tiene que ver con la mitología hebrea, si no recuerdo mal. Os hice un vídeo de por qué el viajero puede ser malvado, ¿vale? Y básicamente tenía que ver con que el viajero se separó de su madre, ¿vale? Que era lo que vendría a ser la oscuridad ahora, ¿vale? Y le robó el poder de la luz, ¿vale? Y su madre, la oscuridad, lo está persiguiendo. Y podríamos decir que la madre es esa estatua que cubren con el velo, ¿vale? Entre otras cosas, la verdad, no me voy a estirar con eso ahora. Lo hemos mencionado en algunas ocasiones y hay mucho más que hablar de eso. Y por eso, no lo quiero mencionar por mencionar, pero el vídeo sobre el por qué el viajero es malvado. O puede ser malvado, os lo recomiendo mucho porque es muy interesante. Y pues eso. Si el viajero se separó de su madre y vemos las dos figuras de la bola y el triángulo separados, las pirámides, pues podría simbolizar eso. Posiblemente. ¿Vale? Para hablar un poco de simbología, pero esto también, por cierto, además de ser eso, que parece un viajero dentro de una pirámide, también representaría Eclipse. En la imagen de Eclipse, de hecho. Si os fijáis, el logo de Eclipse, Lightfall, es exactamente igual, ¿vale? O sea, es... Bueno, en este caso es un triángulo dentro del viajero, se podría decir. ¿Vale? En lugar del viajero dentro del triángulo, pues parece de ese modo. ¿Vale? Y también vemos este símbolo sobre Shabazun cuando nos comunicamos con ella. Bueno, ahí podéis verlo. O sea, si tirara un poquitín más para arriba, pues bueno, ya os habéis fijado en la forma que hace, ¿vale? Que es como un círculo dentro del triángulo, ¿vale? Sí, o sea, hay demasiada simbología y creo que esa forma que hemos visto antes, tridimensional, es bastante interesante. O sea, hasta ahora lo hemos visto así en dos dimensiones, pero si lo miras de ese modo es como que sí, como que formaban parte de un todo y decidieron separarse. ¿Vale? Quizás tiene que ver con la historia que os conté, rollo el viajero se separó de su madre, de la forma esa, ¿no? Y luego ella la persigue. O puede que, al margen de la historia, pues sea algo similar, ¿no? Que cada una de las fuerzas decidió tirar por su camino. En fin, creo que es algo muy interesante con lo que terminaré el vídeo, ¿vale? Decidme qué opináis sobre esto. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, os haya parecido interesante. Espero que te hagas un muy buen fin de semana. Suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!